¿Quién comía más en solteros sin compromiso? ¿Vievo Espotorno o Andrés Pelachín? ¿O Andrés Pelachín? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo que nos vean. Esto es Locos para Ayudar las... ¡Huecas! Gracias por suscribirte, mi gente. Llega a la liguito, suscribirse es gratis. ¿Qué ha de hacer, papá? ¡Ay, ay, ay! Hoy tenemos un capítulo 100% orgánico. ¡Préndete! ¡Préndete! ¡Ah! ¡Préndete a las huecas! Porque hoy vamos a volar con un invitado que te va a dejar súper happy. ¡Relax! ¡Guay! ¿Qué pato? ¿De qué? ¿Qué están hablando? ¿De qué? ¡Bótate! ¡No es bota! ¡Él es el otro, por favor! ¡Ya respeten también la trayectoria del señor! Total, todo lo que van a ver es legal. Pongan el menú del día. ¿Ok? Ok. Te quisieras ir de segundo tiempo al Horna Paz. Al Horna Paz. Le hemos preparado unos ricos huevos sin compromiso. ¿O un ricotecito de hierba? Por si, Luisa. No quiero. No quiero. Es verdad que te sacaron tarjeta roja de En Contacto porque te encontraron fuera de lugar. ¡Ya quisieras tú haber sido el juez de Ecuador tiene talento y hacerle el fuchi! ¡Ya quisieras tú! ¡Sí! ¡Ya quisieras tú! Haber le hecho el fuchi al combo amarillo. ¡Ya quisieras tú! Haberte ido del programa y que el programa ya valga burger. Culinariamente hablando. ¡No, no, no! ¡Vanta, vanta, 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 vanta! ¡Ya quisieras tú! Haber comido lo que él ha comido y que vayas a... ¡Goló, goló! Que no haya ni rastro de nada. ¡Con ustedes! ¡Diego El Potorno! ¡Qué buena intro! Es la mejor que te has hecho de todita. Ya grabamos todo. Gracias. Tenía que decirlo. Un gran recorrido. No es cortito. Es aquí nomás. Ah, de mi carrera. Un gran recorrido de la carrera profesional, artística de Diego El Potorno. ¿Eso fue una pregunta o una afirmación? ¿Tengo que responder? Sí. Una gran carrera artística mía. Es un payaso. ¿Vivamos a pregar? Aquí está. No, estamos pregando, ¿no? Nosotros te agradezco por la intro. Bueno, es de un equipo de 74 personas. Muy bien. Eran 68, contratamos para tu capítulo cuatro personas más. Necesario, muchas gracias. Para investigar tu recorrido culinario... 68 y 74 son seis más. Malas las matemáticas, pero seguíamos avanzando. 7 por 1, 40. No te preocupes. No me encontraron nada. Es que no hay nada. ¿Por qué uno no hace nada? Ah, claro. No, no, es que... Yo le creo, yo le creo. Yo soy bien comportado. No te creo. No, no, pero está bien, está bien. Por ahí el público siempre quiere preguntar hablando culinariamente porque es un programa culinario. Perfecto, muy bien. Venimos aquí a promocionar las huecas, las más ricas recetas del sabor ecuatoriano. Sí, he visto, sí he visto y te felicito. Muchas gracias. Me parece increíble. ¿El hueco tal bien, Vincel? Bueno, esto es mejor que todos los estudios que he ido, que he trabajado. Está increíble. ¿Usted alguna vez ha tenido un hueco? Hueco. O sea, un hueco donde llegar, un hueco donde llegar. A comer. Exacto. Sí, siempre. No, pero sí. Me hice vegetariano hace siete años. Las huecas se complicaron un poquito hasta el contexto de las huecas. María, tú te levantas ahí y comes un ceviche. Yo no me levanto y como un ceviche. Aunque este año hice una pausa, pero han sido siete años vegetarianos. Súper interesante ver tan increíble. No, no, está bien. Continúa. Entonces la gente quiere saber a nivel gastronómico y culinario en qué ciudad Diego Espotorno ha comido más rico. Bueno, depende de qué se trata, pero el Ecuador tiene la comida más rica que he probado en mi vida y que todo es gigante, la verdad. La gastronomía es fabulosa. Ecuador, te amamos. Totalmente, totalmente. Pero si tengo que elegir la comida manaba, por ejemplo, dice que es riquísimo. Por ahí creo que voy. Me gusta, bueno, no lo como ahora, pero cuando comía el ceviche, ese tipo, creo que el manaba es lo que más me gustaba. Buenazo. ¿En qué ciudad tú dices qué feo recuerdo o culinario ese? O sea, ¿por qué comía ahí? ¿No estabas tú cuando hicimos un circo en Machala, no sé, hicimos una parrillada argentina? Fue lo peor. Hay unas cucarachas abajo de la carne. Ni las cucarachas se comieron la carne, imagínate. Yo levanté y las cucarachas se fueron, no se cogieron la carne, sino que se fueron. Se fueron del plato, lo tengo que devolver, fue terrible. ¿Cuándo fue la última vez que te pegaste un porrito en un canal de televisión? Ah, nunca te has pegado un porrito, nunca has probado cannabis. ¿Has estado con personas que son familiares? ¿Perdón? Con hermanas. Vacilaste, saliste, adora West. ¿Alguna vez le has dicho a alguna mujer en una discoteca, es que aquí no podemos hablar bien? Vamos al oscurito. ¿Hincha de qué equipo ustedes? Ecuador-Emelec. No, yo también soy emelexista, somos dos. Así es. ¿Cómo lo definiría el emelec con un plato? ¿Con un cordón blue? Con un cordón blue, solo para atinar el color ahí. Blue, ahí está, perfecto. ¿Te parece? ¿Y el Barcelona? ¿Y el Barcelona? Ahí están, todo bien los manes. ¿Qué pasa? No, yo no hablo del contrario. Con cuidado. Tengo que responder siempre cada pregunta. ¿Encebollado? ¿Te parece? ¿Están contentos con Encebollado de Barcelona? Claro, sí. Defíneme con un jugador de la selección de ayer, hoy y siempre. De aquí. Los programas que hoy te voy a decir. Ya. Toño Palomino. Es un hueco mundialista, atención. Ha sido difícil este programa, yo pensé que hablábamos con conversaciones. Vamos a ponerle Aguinaga, porque para mí de ahí arrancó todo lo que estoy haciendo ya en tipo de novelas y todo. Aguinaga, el mejor de la mitad, el mejor. Iguana Legal. No sé si es el primero, pero creo que es uno de los primeros programas en que Diego es primero. La vamos a poner Spencer. 76 personas, por favor, una investigación. La vamos a poner Spencer, ya, Spencer. Spencer. Con él empezó todo, ya. En contacto. Es que en contacto es como, uuucha, ¿cómo será? ¿Cómo lo explico? O sea, empezó como el team. ¿Ender Valencia qué? Y terminó como el trapito, venga, entonces por ahí más o menos con nada de goles. No puede ni hablar. Atención, Ecuador tiene talento. Pózame una silla, amigo. ¿Qué viste? Tío Agotador. Tú vas a estar más difícil de lo que creía. Ecuador tiene talento. Sí, sí tiene. Eh, Rosita la taxista. Era contigo, pues no. A ver. Guaman, tenemos que hacerle caso a la jefa. Me enviado. Tú, tú cuando jugabas conmigo, uno en la primera estuviste de banquito y se fregaste y chao. Sí, estaba de banquito, sí. Pero me contaste la historia, yo me acuerdo, ¿viste? Yo no lo sabía. Diego Espotorno, aquí en mi primer huequito mundialista, un invitado de lujo porque tú lo querías. Tres años invitándolo, hay dos personas que aún están pendientes. La Bombón, Diego Espotorno. Por si acaso, la primera vez que me invita, por si acaso. Como puerco. Diego Espotorno, al fondito de mi hueco, le tenemos un buffet preparado, va a ir llenito. Perfecto, te agradezco un montón, porque me agotó esta parte, entonces me imagino que después, me siento que hago. Sí, por favor, al fondito de mi hueco. Se va a ver la peor parte de mí. Muy bien, aquí estoy. Ok, Diego Espotorno, en mi hueco, al of the UBI for life. ¡Eh, qué lindo! ¿Y tú, cuánto tiempo le dedicas a la gestión administrativa de tu negocio? ¿Ah? Ponte pilas, que el tiempo es cush, que el tiempo es dinero. Por eso, tienes que transformar tu negocio. Toma el control de tu negocio con el Cash Management de Alianza del Valle que te permite realizar todas tus transacciones. Ponte pilas, transferencias, cobros, recaudaciones, todos los pagos en un mismo sitio. El Cash Management de Alianza del Valle es lo máximo. Vas a vivir una experiencia súper chévere, una gestión súper inteligente y lo mejor de todo es que es gratuito y sin un mínimo de cuentas. Alianza del Valle, qué bacán. Gracias a Alianza del Valle puedo ver la misma sonrisa de mi madre, pero en su nueva sala y notar la diferencia entre mi negocio de ayer y el de hoy. Con los productos y servicios de Alianza del Valle haz lo posible. ¡Ciibril! Señoras y señores, bienvenidos a las huequitas con Diego Espotorno, capítulo mundialista. Hasta ahora no hemos hablado nada del mundial, pero es un capítulo mundialista. Perfecto. Diego Espotorno, bienvenido a mi huequito y estamos en el fondo de mi hueco. Muy bien, me gusta todo el set. ¿Alguna vez te llevaron a un huequito y no te gustó? Tú dijiste ni más. No era conmigo, pero tuve una experiencia con José Daniel Parra, cantante, ¿no? ¿Verdad? Un pequeño amigo que... Yo estaba haciendo una novela en Perú. Perdón, perdón, antes de que no hubiera tu novela en Perú. De los que nunca se venden, es cierto. Y entonces me dice acompáñame a una gira de mes y entonces lo acompañé y de ahí me dice tengo que ir a un canal como de televisión pero de UHF. O sea, como que era suavena, disculpen. Correcto, entonces lo acompaño. ¿Cómo el tuyo? Diego, era una zona terrible. ¿Ya dónde molieron? En Perú. ¿Cómo? A ese canal. No, no, pero está bien, está bien, sí. ¿De qué estás hablando? Era una zona terrible en Perú. Yo dije, primo, ¿a dónde estamos yendo? El man iba a promocionar su música. Entramos y era un hueco, un edificio viejísimo. Primero no entraba pues en el CEDA, el man dio una entrevista así. Entonces, porque era gigante, hubo una pelea, se metió todo el mundo en el CEDA. Es la peor experiencia que he vivido en mi vida. Fue terrible. Y yo decía, ni él se había parado atrás. Escucha mi música, soy salsero. Sal de ahí, por favor. Primera preguntita. ¿Primera? ¿Cómo tú? De aquí del buffet, digo. Ah, ya, ahí por partes. Ya, perfecto. Exactamente. El público quiere saber. Dígamelo. ¿Cuántas veces? No, esta está muy fuerte. No, 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 no puedo. No, es que no puedo. Perdóname, no puedo. Yo respeto, mejor, gracias. No, está bien, pero respeto, yo no, no, no. Usted lance, no se preocupe. Ya fue, ya fue. ¿Te quisieras ir de segundo tiempo o le invitarías a dar una vuelta olímpica a Lorna Paz? Atención, lo va a decir él. Tengo ocho años felizmente amarrado. Decía el pasado, no me acuerdo ya. Entonces, no sé cómo contestarla. Aparte, tengo muchísimo cariño a ella. Somos amigos. Como si yo fuera fácil, o sea, ni nada. No, no, nada. Penales. No, nada. Yo tengo con quien guarda en la esquina. Nada. O sea, la banca. No, ni siquiera. Todo bien, de lejos. Ni calentando, nada. No me compliques la maldita vida que soy tu invitado. Bueno, pero no se enoje. Aumenta la masa muscular, mejora el aspecto de tu piel, fortalece las articulaciones, previene la pérdida ósea. Es lo máximo este pro... ¿Qué? ¿Ya estamos grabando? Sí, ¡Gracias! ¡Gracias! Promo TV te ayuda a regenerar tus células muertas. Es eficaz con tu sistema inmunológico y te ayuda a tu tratamiento de artritis, Alzheimer, diabetes y osteoporosis. Es lo máximo. Tienes que llamar en este momento a todos los números que te dejo en pantalla porque Promo TV te lo envía totalmente gratis a cualquier parte del país y los puedes tener en 24 horas. ¡Llama ya, ñañito! ¡Llama! Es el público el que pregunta. ¡Qué bestia! Otra preguntita culinaria. Esto sí es, porque el anterior fue futbolera. Sí, futbolera. Por favor, pasenle el guión de su propio programa, al dueño del programa. Es verdad. Es verdad. Y quieren la sinceridad porque en mi hueco se habla con la verdad. Vaya. En otros programas que tú se has ido, se inventan las cosas. A veces. Es verdad que fuiste de los dientes bravos de la farándula ecuatoriana. Hubo una época que sí, pues no me veía que tenía, era como Bob Esponja, era bien cuadradita ahí, sí. ¡Soy feo! Todo era diente bravo. Ahora me mido un poco. O sea, antes sí como que... O sea, el movimiento para el... No, no. No fue el mejor movimiento para el spin. Con razón entendí porque vamos tan rápido. Está bien, ya entendí. Has andado mi maleta, ¿verdad? No, no, no. Si te ofrecen drogas, dígame. O sea, ¿cómo que...? Todos hemos tenido nuestras épocas. No, no, estás bien. Cuando estás soltero, puedes hacer lo que quieras, no pasa nada. Y cuando estás amarrado, hay comportamientos diferentes. Por fin alguien no se mezcla. Ese es un verdadero hombre. No, yo también. Igual lo mío fue muy corto, ¿no? O sea, lo mío es más o menos, nadie se ha quejado. ¿Qué? No más preguntas del público porque... Porque no las entiendo, perdónenme. no las entiendo. Me dejaron caer cuando era chiquito, entonces... ¿Por dónde quiere empezar? Digo, es por torno. Yo sé que es una persona ordenada o desordenada, te gusta ir con todo, por atrás, por delante. Por delante una entradita, por detrás un postre, o si quieres lo amansamos y le metemos de una al cuarto fuera. ¿Quién come el postre primero? Vamos con la entrada. Lo dulcecito viene después. Atención, por la entrada, ¿no? Perfecto. Facebook. ¿Qué tal se lleva con el Facebook? Digo, está hecho un relajo, no lo manejas muchísimo tiempo, pero debería. No, si se transmite por Facebook el capítulo. Ah, ya, perfecto. Ok, atención. ¿Te escupiste? De entrada, le hemos preparado unos ricos huevos sin compromiso. ¿Qué tal el platito? ¿Tocalar de las dos cosas, entonces? Ajá, claro. Bueno, en el canal hicimos atención. Fue una experiencia vacancísima, con huevos fritos, me parecía, ser de poder hablar y tocar un montón de temas. Pero, en realidad, al final hubo como, no con mis amigos ni nada, hubo otra situación interna, pero alejada del programa como tal que me complicó mantenerme. Sí, les mando un abrazo y todo, pero no puedo regresar. Gracias a todos. Y solteros, ya hicimos la temporada y ya se acabó. 12, y bien complicado hacer 12 más. ¿Están las 13 quizás? Capítulos, 12 capítulos. Ah, la temporada número 15, creo, no sé, 14. Esto es suficiente, se la hagan. Igual esa no era la pregunta, ese era el plato. Ah, ya, muy bien. Atención, ¿Quién comía más en solteros sin compromiso? Diego Espotorno o Andrés Pelachino? O Andrés Pelachino. Dale like, dale like, coméntame, sígueme, suscríbete, activa la campanita para que estés pendiente de todos nuestros estrenos. ¿Qué pasó? Ah, te gustaron, ¿verdad? Si tú quieres tener una de nuestras camisetas oficiales o esta super gorra o nuestro jarro del hueco, escríbenos a este WhatsApp. Nosotros tenemos envíos a todo el país, no como tú. Diego Espotorno lo tengo sudando en mi hueco. Así es. Atención. Twitter. Pajarito azul Twitter. Muy bien. ¿Qué tal te llevas con el Twitter? No sé, tal vez me desenganché un poco porque estaba ya muy, muy pitero, muy complicado Twitter, complicado. De plato fuerte le hemos preparado para Diego Espotorno. Dígalo. Le hemos preparado un rico en contacto de pescado. Sí, le haría. En contacto de pescado. ¿En contacto de pescado? Más o menos, sí. Ah, más o menos. Más o menos. Claro, o sea, no te llena. No, hay muchas pendejadas y no me gusta. Hay muchas pendejadas y no me gusta. Señora y señores, no me refiero en el plato. En el plato, claro, no, sí, sí. Que todo bien, pero no es mi onda. Anuncio, mi retiro oficial. La pregunta que la gente hermosa y establemente emocional de Twitter le hace a Diego Espotorno. ¿Te comiste el cuento cuando te dijeron que te iba a ir mejor en contacto amarillo? En el combo amarillo. Quiero recapitular un poquito porque la mayoría quizá no sabe. Diego Espotorno era del grupo selecto, ok, de actores con el que se hizo el piloto y se aprobó el combo amarillo e íbamos a comenzar a grabar. Y nunca más me llamaron. Grabamos el piloto del combo, me utilizaron y ni siquiera me dijeron gracias. Y de ahí nunca más salí en el programa. No, pero es en serio. Yo hice el piloto contigo. No, eso sí, pero... Sí, 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 sí. Lo que nos dijeron a nosotros... A mí no me dieron esa información. Tenemos un tiempo y no te podemos como que ceder o prestar para estar en el combo. Hay conversaciones que me olvido. Tal vez me la dijeron, pues no me acuerdo. Eso sí que es conveniente. Alguna vez comiendo en media metida de dientes, me dijo, pero así en media... Fuiste sorprendido y te dijeron ¡Bótate! Me ha pasado. Ahí en la mitad de la hamburguesa, una foto. Yo siempre doy fotos, ¿no? Pero no tengo ningún problema. Pero eligió el peor momento, me chorraba la mayonesa y ya estaba así. ¿Tienes un degenerado? Y digo, sí, pero mi personaje no hace bótate encima. Es el Fernando que hace bótate. No, no, sí, pero... Claro, los males me dicen bótate y digo ¡Bótate! Y yo no digo eso. Le digo, no has visto bien una serie, ¿verdad? Atención, señoras y señores, vamos rapidito a conocer una rica hueca para que les dé gusto, para que se les abre el apetito, pero sobre todo para que hagan el gasto y le metas el diente. Junto a Diego Sputano te presento la rica huequita del día. ¡Bola! Hola, hoy te invitamos a nuestra hueca One Ping Pong, nuestro plato estrella es del hornado con cascarita. Estamos ubicados en la Juan José Flores y Guapondelic. Atendemos de miércoles a lunes de 11 de la mañana a 4 de la tarde y fines de semana hasta las 10 de la noche. Nuestro objetivo es proponer una nueva alternativa en la comida tradicional, incorporando un menú derivado del hornado. No como tú. ¡Qué rico! Sí, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Qué tal? La ciudad de Hueca. Me encanta Cuenca. Es mi ciudad preferida de aquí, no necesitamos los demás, pero me parece que es una ciudad que ha avanzado en muchos temas. O sea, puedes caminarla, puedes hacer un montón de cosas culturales, artísticas, musicales, de entretenimiento. Me gusta. Lindas las ideas de circo este potón. Voy a contar, miren, hicimos... No, no, no. Señoras y señores, atención, es un programa gastronómico. No lo compliquemos. ¡Mierda! Defíname culinariamente a los siguientes nombres que yo le voy a dar. Ok. La flaca Guerrero. Culinariamente, ¿qué puede ser esa flaca? Come todo, pues no, esa flaca. La flaca es una copa de vino. Ah, una copa de vino. Fanática del vino. También te ves la cabeza. Si tomas mucho vino, digo. Es buen alcohólico, una copita no te pasa nada. Ok, está bien. ¿Y qué vino compras? Un buen vino. ¿Y una copita de vino de cartón? De botella, la flaca, sí. O sea, no una botella muy cara, pero... Beso para la flaca. Tabata Galvez. Atención. Es una bandera. Una bandera completa, a mi tabata. Ok, ok, perfecto. El mondonguito tiene esa... Ya no, está flaquísimo. Claro, sí. Chicos, soy Catiuzgam. Efraín Ruález. Chuta Efra... Me acuerdo que una vez... Atención, lo vas a decir. Estábamos en Estados Unidos... Perdón, perdón, perdón. Le quise mostrar y pidió la hamburguesa con jugo. Muy buen humorista, esto tonto. Gracias. Así que donde esté le mandamos un beso. Eso es para miel. Hamburguesa con... Nunca lo voy a olvidar. Ok, una hamburguesa con jugo. Con jugo, ok. ¿Acaso de Estados Unidos? En contacto. De todo el tiempo. Exacto, o sea, es en contacto. no me estás diciendo de 1900. De tal época o algo. Claro, sí. Es que es complicado, porque hay gente ahí que quiere. Vamos a poner que es una fanesca. Que ha sido durante todo el tiempo es una fanesca. Por el bacalao, quizás. Bueno, alguno que otro por ahí, pero no me compete decirlo a mí. Henry Bustamante. Cha, Henry, qué lindo. Henry, es tripita. Que no lo... tripita. Un beso para Henry. Muchísimas gracias. La televisión ecuatoriana. Uy, atención. Es que hay cosas buenas y cosas malas como de todos lados. Ah, no, no, entonces no se van mis primos, aquí se quedan. ¿Qué puede hacer la... Es más, viene también hasta el murciélago a ver. ¿Qué es? ¿Cómo es? El oro también quiere saber esta pregunta. Yo también quiero saber, porque no sé cómo responder esto. Definime cuidadamente, ¿no? Con un plato, con un restaurante. Podría, ¿cómo lo puedo explicar? Es como un chifa. O sea, a veces, en algunos lugares pones y está bueno, a veces es malo, a veces sí es la proteína que te dicen que es, a veces no es lo que es. Se saca del hambre, te llena, pero no siempre te nutre. Eso es verdad. Tenemos que pasar al postre. ¿Qué viste? ¿Cuántas cosas son aquí? Roderick, pero es que... Está bien, vamos, vamos. Atención. Atención, atención. Instagram. Vaya. ¿Qué tal se lleva con el Instagram? Esa creo que es la que más uso. Ese, perdón que te interrumpa, pero Diego Spotorno... Virgencita del quince. Largo esta posilga, ¿cómo es posible? Te juro. Te has pasado diciendo... Y desgracia de producción, por favor. Basta. Dije Spotorno con ese, no con E. Tú sirves para algo. Ahí es. Solo con ese. Así es, amigo, muchas gracias. Ok. Todo mal escrito, siempre sufro. Disculpen, señores. Perfecto, atención. Vaya. Nuestros lindos seguidores de Instagram le han preparado de postre un rico tiramisú de hierba. Buena. Fabuloso. Vamos bien, siga. Le separé un poquito el... De marihuana tiene que ser, de marihuana. Perdón. Es que yo soy abiertamente canábico, no hay ningún problema. No es algo malo para mí. Entonces lo puedes decir, no más tranquilo. No te van a censurar. Ah, no te van a censurar yo. No creo, no pasa nada. Denunciadito. Cuando conociste a Nathalie Toledo comían en corto, corto. Ya no estaba. Sí, al principio, claro, en corto. Ey, ey, ey. Claro, ella trabajaba entre el Amazonas y yo en Ecoavisa. Ah, claro. Y llegábamos temprano para en contacto, entonces nos encontramos como que en la mitad del parqueadero, el único árbol que había ahí que daba sombra, ahí nos parqueamos a conversar antes y vernos en el programa no hacer nada y todo. Y yo también me paraba ahí a recrearme antes de entrar al programa, relajarme y ahí entraba bonito. Pero somos adultos y tenemos casos, no tenemos por qué hacer nada en el carro como lo estás insinuando. Solo nos paramos y nos falta saludar. La gente de Instagram que a veces insinúa. Muy bien. Hablando culiaramente, ¿te gusta cabecear? Ah, no, perdón. Hablando futboleramente, no culiaramente, perdón, porque ahí sí es una falta de respeto en la pregunta. Adiós Potomero. Así es. Te pido disculpas. Qué agrio este meco. Diga. Hablando futboleramente, ¿te gusta cabecear? Soy malazo para el fútbol. Me encanta, pero soy malísimo. Malísimo. Sí he cabeceado, pero cabeceo con la nariz, con el... Ah, ok. Pero terrible, pues si el arco era ese. Buen team. Pardito, tarados. Atención, la última pregunta antes de irnos a lavar los platitos con nuestro segmento estrella. Perfecto, estoy listo. No te vuelvo a dar la mano, nunca me voy a ir. Tarado. Si solo pudieras elegir un plato para ti, ¿cuál elegirías? ¿Un lomo a la pimientel? ¿O un rico pelachini a los cuatro quesos? Atención, ¿lo vas a decir? Solo la graficación de lo que me acabas de decir ya es terrible, pues no. ¿Un poquito los dos? No, no, no hay chance, nada, nada, nada. No, los dos los aprecio y los quiero muchísimo. ¿De uno? Lo conozco desde chiquitito, pelacho ya. Lo conozco desde chiquitito, toda la vida. Pato, amigo del chiquito de pelachino. Así es. ¿Y de Pimentel? ¿Por si acaso sabes cómo conocía Pimentel antes que yo entre a la televisión? Atención, son declaraciones en mi hueco. Andaba en bicicleta con unos amigos y sale un mando a un callejón a robarme la bicicleta. Y yo no le daba la bicicleta porque no me enseñó ningún arma y viene un taxi de frente, así como una película y se baja Pimentel que ya lo había visto en novelas, todo se ve así. ¿Qué le haces al pelado? Y me salvó la vida en ese momento. Así lo conocí al man antes de entrar a la televisión. Fue mi héroe. Me salvaste. ¿De qué tal el menú del día? Increíble. Estoy cansadísimo, pero todo bien. Vamos a pasar en este huequito mundialista. Por supuesto. Porque hoy juega Ecuador con Qatar. Muy bien. ¿Pasa la primera ronda de Expo Torno? Sí. Totalmente confiado. Confiadisísimo. Si tú también crees que pasa a octavos de final, ponlo en los comentarios que no vamos a leer porque son un montón, pero ponlo. Vamos. Está excelente estrella. ¡Vámosla! Sí. Y aquí arranca el segmento estrella futbolero de las huequitas con el secreto de limpieza de mi huequito que es ella, Estrella. Y la estrella de este capítulo es Diego Espo Torno con solo S, no E y S. Por favor, apuedes escribir. Espo Torno. Me han mandado esto. Una vez me mandaron a pedir Spurrier. No latinó a ninguna vocal y mi apellido tiene solo una que se repite. Y no latinó a Spurrier. La verdad. No son brutos. Vamos a lavar los platitos. Lavo platito. Te doy la estrellita de mini. Gracias. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Ya he dicho que las esferas de Estrella se calmen un poco y las preguntas culinarias son atrás. No lo voy a hacer, no va a ser ninguna pregunta, Diego. No hago ninguna pregunta. Gracias. Te respeto, te considero. Y no te conviene tampoco. Y no te conviene tampoco. En ese momento sintió el verdadero teco. No, es que ya me picaste, tengo que lanzarla, sobre todo más por el contrato de las actas de Estrella. Siempre me dicen te estamos viendo. Así es, todo bien Estrellita, no te preocupes. Desde enero me dijeron si va a estar Diego Espotorno yo entro. Perfecto, qué lindo. Yo digo sí, pero déjame. Me lanzan un centro entonces. Ok, de una. Ah, yo tengo que seguir la mano. Es verdad que te sacaron tarjeta roja de En Contacto porque te encontraron fuera de lugar. ¿Fuera de lugar? Banderas rojas. Ah, ok. No, no, no. Te voy a explicar. Atención, lo va a decir. En realidad, estaba todo bien, sino que yo como tuve un cambio en mi vida, en mi mente, en todo, en un momento determinado. No como tú, siempre lo mismo, ya cambia, pues, brother. Exactamente. Uno puede cambiar, uno puede cambiar. Entonces, por ejemplo, yo ya me había hecho vegetariano, entonces no podía hacer el comercial de la carne en ese momento, ya no era conmigo. Por ejemplo, había una bebida, una gaseosa, está bien, pero había que promocionar la gaseosa para los niños en la lonchera. Y yo, no, o sea, no estoy de acuerdo tampoco. Entonces, yo tenía ya conflictos que complican un poco un programa como ese La Mañana. Entonces ya tuvimos muchas diferencias y en realidad, sí, hubo una discusión y me votaron porque ya la pelea, igual me arreglé después, ¿no? Con el gerente y todo, que le mando un abrazo. Pero en ese momento era importante que yo diga lo que yo creo. Fue por eso, más que nada, fue por una diferencia ya ideológica y era sostenible para mí. En ese momento, nada más. Un aplauso, por favor, para la sinceridad de Dios Potorno. Señoras y señores, estrella, está mundialista, como Dios Potorno con mi persona aquí en las huequitas. Primera pregunta futbolera también aparte de... ¿Esto sale antes o después del partido con Qatar? Creo que va a salir una hora después del debut de Ecuador con Qatar, señoras y señores. Gracias Ecuador por haber ganado. Tenemos que hacer eso. Exactamente, sí. Y si perdemos también, chuta, no importa, sigan adelante. Esta partita va a ser como si hay ganado. Tres, dos, tres. ¡Vamos! Yo confío en ti, yo nunca dejé de aportar por ti esa emoción. qué bestia, triplete de Ener, una locura. Lindo Ener, te amo, chamamos como siempre, Ener, ¿ya está jugando pues? Venga, maldita, ¿para qué los llevamos? ¿Para qué? ¿Para qué? Qué vergüenza. Te juro. No quiero lavar nada, ya me voy. Corte, corte. Perfecto. Vamos, hazlo que nos compete. Estrella tiene una súper promo para que tú ganes muchísimos premios como esta belleza que está aquí, un Play 4, la pila oficial de la selección del Mundial, unas TVs LED para que veas todo el Mundial en vivo y en directo y muchísimos premios más. ¿Qué tienes que hacer? Aquí en este momentito aparece un código QR en la pantallita. Dale en este momento una fotito al QR y eso te va a llevar a un link. Suscríbete, te va a llegar al correo, te iba a tu cuenta y listo, comienza a atinar en los partidos del Mundial y podrás ganarte toditos estos premios. Esto es facilito, ñañito, solo hay que tener intuición. Yo creo que Ecuador con Qatar va a quedar... Con Senegal, ¿cuánto va a quedar Ecuador con Senegal? Atención, lo va a decir. 2-1. 2-1, ¿Gana Ecuador? Ganamos, ganamos. Vamos, Ecuador. 2-1, posiblemente tú te ganes, ¿no? Excelente. Ecuador con países bajos, porque ya no es Holanda. Que cabecen nomás, pues les pasamos por encima. Son bajos, hermano. Para que veas que el fumo es ingenioso. Si tú latinas a todos los partidos te pueden llevar estos premios y muchísimos más, dale click a este código QR y listo, ñañito, suerte, porque tú eres la estrella del Mundial con mi estrella. Suerte. Nos vamos porque ya llegó la huequita, una huequita vegana. O sea, nosotros lavamos los platos antes de ensuciarlos y de ahí los volvemos a lavar. Eso es doble limpieza. Nadie me ha sacado la madre tanto como en este programa. No, perdón, aquí me coordino la pauta de este rodaje. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Perdóname, no podemos... No, no te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. No, no te vas. Nos sacamos, nos sacamos. Muy bien. Gracias, estrella, por ti. Nos vamos. Vamos. Adiós. Me voy. Se para el sitio de nuevo. Sí, ya llegó Boogie Garden, la huequita. Comida 100% a base de plantas, no como tú, fifirico, come sano, come sano. Por supuesto, y se sabe rico. Está aquí en Urdeza, en Bálsamos y Todos los Santos. Aquí te dejo las redes sociales para que los llames, los pidas a domicilio y también para que los vayas a visitar porque los fines de semana tienen comida criolla. Y acá los salchichas. Ah, pero el salchito de salchicha. Todo vegano es fabuloso. A ver, atención, atención. Pruébala. ¿Se me puede brindar? Pues no, infeliz, soy tu invitado, no me brindas nada. ¿Tú comes solito? ¿Es buenazo o no? Eso está riquísimo. Uno puede comer bien rico sin usar proteína animal. No, no, está bien. Y si no te gusta el programa, brother, no, no, está bien. ¿Qué hay alternativas? No vives de ensalada. Miren esta delicia. Maño, pero ven, amigo, pero miren esta hamburguesota. Miren, esta ricura. Yo te gano. ¿Ah? Boogie Garden. Te tienes que hacer una operación en la boca para que te entres, amigo. Para ti que eres bocón, eso sí te entres. ¿Me está hablando a mí? Una rica hamburguesa. Te puedes pedir de todo. Ya sabes, Boogie Garden, aquí te dejo su número de teléfono, sus redes sociales para que lo sigas y lo llames si vienes a domicilio también. También el lugar no solo es para comer y todo, él también hace eventos, genera comunidad, conciencia, hay charlas, hasta yoga creo que hay también. Es completo el Boogie. Hay de todo, hijo. Vaya. ¡Qué buen servicio! Y miren, para acompañar a esta rica hamburguesa que ya mismo le voy a meter el diente, tenemos unos ricos jugos 100% naturales. Sumo Caluma. Pídelos a domicilio, ellos están en la Alborada. En toda la Alborada los buscas. Y aquí te dejo su dirección, sus números de teléfono y sus redes sociales. Sumo Caluma. Miren esta ricura, juguito de naranja, juguito de zanahoria con naranja, juguito de mandarina, riquísimo, fresquito, este está heladito. El de mandarina es fabuloso. Ahora sí vamos a meter el diente a esta rica hamburguesa. Vaya ahí. Que está jugosita, miren, miren, miren. Ay, pero está delicioso. ¿Viste? Sino que a veces la gente piensa que algo vegano mal y no... Ya tenemos un prejuicio bloqueado, estamos bloqueados. Y hace años podría ser, pero fueron cambiando las cosas y ahora hay más posibilidades de hacer todo esto y es delicioso. Quiero intentarlo. De la mano de expertos en ahorro y crédito, el negocio que buscaba no vas a alcanzar. Ahora es una realidad. Con Alianza del Valle, haz lo posible. Atención, eh. ¿Quién comía más en solteros sin compromiso? Diego Espotorno o Andrés Pelachini? O Andrés Pelachini. Pelachini era... Bueno, al principio yo porque era más gordito. Pelachini después ganó. O sea... ¿Qué? El man se lanzaba. Buena, amigo. ¿A la comida? Sí, sí, sí. ¿Se ve? Sin ningún problema. ¿Y todo bien? No, 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 claro, pero... pero se veía, o sea, se notaba. Era soltero también el man en esa época, entonces todo bien. Calzón sucio. Entrevítalo a él, pues, para eso. No, 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 pero también, o sea, ¿a qué hicimos las encuestas? La gente estaba 60, 40, le apostaba más a la pregunta que iba, eras tú. No, no, no. Fueron por épocas. La alimentación. La dieta, la dieta. La dieta, a veces era dieta, a veces era... Bufet, bufet. Me das dos para llamar en una tardita. Nombre y apellido de la famosa con la que... Pero que no lo hemos sabido. ¿Cuál es la peor mentira que le has dicho a tu vieja? A mi vieja. Ella todavía vive, pero tú tienes la ganancia de que ya no está, pues, entonces no sabemos si se va a resentir. Él acaba de decir que yo tengo la ganancia de que mi mamá esté muerta. Le ha sido infiel a Natalie Toledo. Nombre y apellido de la persona o con el que nunca quisieras trabajar, volver a grabar. Tuviste un vacile, saliste... Con Michela Pincai. Voy a continuar con una pregunta más. Disculpa. Te entiendo. Ni para sacar la visa, me loco. La gente de Twitch. Abrí y nunca la usé, pero ahí está. Le tenemos preparado un rico tecito de hierba. Luisa. No quiero. De hierba no quiero. ¿Sabes que puedes decir marihuana sin miedo, por si acaso? No lo sé. Lo puedes decir sin miedo. Es que él me limita en la que está ahí. No, no te limites. ¿Y yo? Atención. Es que sí. Te relaja y tú mira, cuando yo sea presidente del mundo... Atención. No son cosas coherentes. Voy a poner a la policía, voy a hacer batida. Ok, perfecto. Disculpe, ¿ya fumo marihuana hoy día? No, vaya a fumar porque nos va a cagar a todos el tráfico. Que todos fumen relajaditos y le damos paso a las personas, nos pitamos... Ya fumo marihuana y si no tiene, que el policía le dé y se vaya. Lleva relajadito. No le dejes de fumar que se pone tarado. Atención. Señoras y señores. ¿No lo respondimos ya? No, no, esta es la pregunta. Este sí era para bajar. Yo aquí he contestado más afirmaciones que preguntas. ¿Qué programa le ha dado mayor placer culinario? En contacto, soltero, sin compromiso, Rosita, la taxista o Betty la fea? O Betty la fea. No estuve Betty la fea. Mala construcción. Mala construcción. Son los manes que votaste, ¿no? Eran 24. Nos quedamos con 20 ya. Esa huevada. Yo disfruto todo lo que hago. Hago algunas cosas malas y otras cosas buenas. Estoy agradecido con todo, pero creo que soltero siempre va a ser como algo siempre muy especial porque realmente es una serie que rompió o que tocaron algunos temas tabúes que también de alguna u otra forma reflejó con humor un poco nuestra sociedad como tal y que no buscaba ser ejemplo de nada. Simplemente es podemos hacer cierto humor. A mí me gusta haber dejado algo. Hemos grabado un montón de cosas, series, pero un programa que yo sé que de alguna manera casi todo el mundo me dice algo sobre el tema. Es como un programa de culto. Así te digan bótate, pero... Correcto. Y estoy agradecido con eso. Ah, ok. El cariño de la gente es lo que nos mantiene. Esta vez fuimos a visitar el hogar de animaditos que tiene de perritos que tiene y gatos y gatos junto a su novia Natali Toledo. Fuimos a hacer una donación pero esto lo hacemos para que tú también lo puedas hacer al menos con un pequeño detallito y ya estás sumando en este mundo. Te invito a compartir junto a Diego Spotorno el motivo de toda esta locura. ¡Chécalo! Hola, soy Joaquín y no sé qué hago aquí No sé si estoy viviendo o queriendo morir No sé si se ha dicho y a mí pasa solo bicho Yo no quise ser pobre ¿De quién fue el capricho? No somos más que ejemplo Para aprender a valorar Esperamos que llegue Algún loco por ayudar Tú no estás solo, amigo Hoy me pongo a tu lugar Esta vez cuenta conmigo Porque soy loco por ayudar Porque soy loco por ayudar Porque soy loco por ayudar Gracias mi gente linda por estar un domingo más un capítulo más Locos Preor Las Huequitas Gracias mi querido Diego Lo máximo Te agradecemos muchísimo por estar en esta linda labor Que no lo hacen todos Mi hermano querido Te agradezco primero porque se demuestra que uno puede hacer entretenimiento puede hacer cosas interesantes donde en realidad si se puede hacer esa mezcla que la televisión no la quería hacer y creo que hoy por hoy se ha cambiado y tienes el poder de hacer esto y me parece fabuloso y si encima a este contenido a la información al entretenimiento a la diversión se le deja algo más creo que es un aporte fabuloso Eso, acláralo Nuestro refugio se llama Distrito Animal para que lo quieran seguir Hay alrededor de 5 animales rescatados en las calles DistritoAnimal.es en Instagram y nada pues te agradezco de corazón por el momento pero también por el aporte a los animales Los máximos señoras y señores Diego Espotoro oficialmente en Las Huequitas le hacemos entrega de La Sota la camiseta del movimiento oficial Muchas gracias Y atención cuando te saque un poquito de canitas verde Ya están blanquís Te tomas un cafecito un tecito Te agradezco mucho Esa es mi agüita de cobollo Ok, señoras y señores Diego Espotoro lo máximo mi hermano por haber venido aquí a Las Huecas un invitado muy especial un amigo Señoras y señores Diego Espotoro en Las Huequitas nos vemos un domingo más Chao país Chao Adiós Iván Gurtado Es un buen catador usted al momento de comer Claro, es que hay que probar bien no puedes comer cualquier cosa De la selección ecuatoriana ¿Cuál ha sido el más comelón? Hay varios ¿Alguna vez comiendo le han dicho sí, se puede y no se pudo? ¿Con qué técnico de la selección se tuvo más libertad para comer? ¿A qué técnico de la selección el bambán le pone cinco estrellas tres estrellas y a qué técnico le pone una estrella Luis Fernando Suárez Gustavo Alfaro Bolillo Gómez Si en un mundo paralelo fuera el técnico del Ecuador ¿Cuáles son los dos delanteros que Iván el Bambán Hurtado lleva al mundial? ¿Y quién se queda afuera? Campana Datú Cordoña Ener Valencia Ener Valencia ¿Perdón? Defíname con un plato de comida al Barcelona y defíname con un plato de comida al Emelec Todo el pueblo le está escuchando en este momento hoy Locos por ayudar las huecas llega gracias al loco auspicio de Alianza del Valle Estrella y Promo TV Un producto más de Estrada Producciones El ayudar no aplica restricciones